sean bienvenidos a otro vídeo más en rock vintage music los saludo afectuosamente amigos en un vídeo de aniversario este año celebramos a herdis night con dos volúmenes de la colección en este caso vámonos a beatles for sale que también cumple 60 años de haber sido publicado vía parla phone y también porque no también mostrar la colección de capital records primera edición pero todo eso está basado teóricamente en esta catalografía que viene en la box of vision una caja la verdad impresionante de todos los discos remasterizados en estéreo que salió más o menos en el año 2011 bien hablar de los beatles for sale o wheels en venta hay que remontarse a un 4 de diciembre de 1964 en inglaterra y de este disco o de este trabajo del cuarteto el cuarto ya parla phone como comentaba salieron dos dos discos capital records uno beatles 65 realizado un 15 de diciembre de 1964 y beatles 6 ya para el año de 1965 un junio 14 o sea tardaron seis meses aproximadamente en que la población americana conociera todo el completo álbum de beatles for sale una parte estuvo acá y la otra en beatles 6 y haciendo un híbrido de otros discos y otros sencillos entonces siempre es bueno también tener un punto de inflexión de cómo se separaron los discos o los trabajos de los beatles para la phone en capital records bien pues es una colección es de las no sé la memorabilia que no tengo tantos discos bueno tantos es muy subjetivo porque tal vez para algunos es un buen número tal vez para otros son muy poquitos no sé tengo yo creo que de otros algunos de los beatles tal vez el doble de memorabilia como herry's night que tengo la verdad creo que si es el doble un poco más en este no es tanto sin embargo son ediciones bastante interesantes en el cual con todo el respeto y el cariño se los muestro a ustedes vía este canal multimedia rock vintage music vámonos con esta edición en la atrás vinilo este es un vinil sello verde de beatles for sale de hecho me gusta porque está demasiado cuidado para los años que tiene que más o menos estamos hablando de unos 50 años porque es finales de 1969 70 es sello verde y que aún cuento con el celofán de hecho lo quise guardar pero bueno y lo que me agrada de este vinil es de que vienen las canciones en español esa es la tapa y esa es la contra tapa de beatles for sale hecho en méxico por en mi capítulo de méxico ese área se vea una foto interesante que está aunado a este volumen también como comentaba es un sello verde y bueno en sin beatles for sale tengo esta edición de la época o bueno de los setentas y la edición de la caja negra del año 2012 que acá la tenemos está obviamente pues está nueva este es gay fall como originalmente fue hecho o prensado en el reino unido en el cual pues nos inducen a la pirulmanía que se vivía ya la parte final de 1964 acá en este concierto de washington un gran gran concierto que está de moda por lo del este documental pirul 64 que ya en su momento también podremos dar nuestra no sé observación nuestra opinión objetiva acerca de ese documental de disney bien y también diferentes formatos tanto la cinta la cinta se me hace bastante curiosa de hecho no recuerdo qué color es el color como blanco con café la fidelidad de la cinta no es la mejor ustedes lo saben sin embargo es un formato que yo le tengo bastante cariño sobre todo a nivel emocional esta es una primera edición este americana de peatles or cell 1987 y esta es la edición mexicana son literalmente pues iguales me gusta más la americana la verdad no por ser malinchista sin no por ser malinchista perdón sin embargo quiero pensar acertadamente que la caja que es este dual case tiene mejor no sé trabajo está mejor elaborada y bueno no sé si lo puedo abrir bien lo dejamos por la paz ahí está listo peatles or cell apple bien ya tiramos acá un disquito bueno no pasa nada tenemos una alfombra abajo bien continuamos con otras versiones por ejemplo la edición mono de la caja blanca uno de los mejores audios que se pueden encontrar de peatles en venda que es una réplica del vinil que tenemos en la parte superior derecha y también pues la voz of vision pues contiene lo que es la edición remasterizada del año 2009 también de este disco fíjense que es muy curioso porque mucha gente piensa o tiene la impresión de que son unos Beatles cansados o que la imagen de la de la tapa muestra ese cansancio físico la verdad con todo respeto que me merecen yo no lo veo así se me hace una foto en la cual tienen una una impresión conservadora sin embargo yo no tengo yo no noto que tengan una cara de cansancio brutal o como he escuchado algunos compañeros o amigos pero bueno cada quien tiene su opinión y se respeta fíjense que también los EPS de la caja de 1992 hecha en Inglaterra contiene dos extractos o dos EPS que vienen con Beatles or Cell el primero es este mono la verdad que lo que comentaba en videos pasados que uno de los mejores audios en CD se puede encontrar para mi el mejor en la caja de los EP se escucha fenomenal en monoural impresionante con un gran volumen este es el tracklist y este es el segundo como comentaba son hechos en en el Reino Unido a inicio de la década de los 90 y que bueno la verdad que algo igual bastante interesante es las tapas se me hacen muy originales aunque esta tiene mucha alusión a la versión original tiene sus diferencias también por supuesto también en esos tiempos hablando de finales del 64 salió este sencillo que no viene incluido en Beatles or Cell pero pues estábamos hablando del mismo tiempo de la misma época que es I Feel Fine como lado A y como lado B She's a Woman canciones de John Lennon y Paul McCartney respectivamente en mi cual también me es decir que en este álbum es un dominio un dominio total de de John Lennon o sea John Lennon seguía siendo el amo y señor de los Beatles hasta Beatles or Cell ya en cuando llegó Help Paul McCartney empezó a tomar un papel muchísimo más relevante la verdad bastante pero hasta acá la verdad Lennon era el que partía el queso punto no hay más en verdad todas las canciones todo el tipo de por ejemplo no sé la ideología de I'm a Loser de Babys in Black de No Reply era algo brutalmente grandioso de John ya que John siempre fue mi Beatle favorito en la banda ya Paul ocupa un papel muchísimo más relevante en solitario pero bueno bien también algo alusivo a estos discos son las ediciones primeras primer prensaje con un excelente pues cuidado Capital ya no este hablando de las ediciones inglesas y tenemos esta que es Beatles 65 primera edición americana por supuesto vean que cuidado está este disco en el cual también contenía canciones de Beatles or Cell por ejemplo No Reply I'm a Loser Babys in Black todo el lado A y la primera canción de lado 2 Honey Done viene incluido en este álbum británico que en este era un híbrido Capital Records este disco pues tiene ya 60 años casi 60 años y su su mantenimiento es la verdad impresionante aún cuenta bueno es un sello Rainbow es un sello arcoiris que da alusión a ser un primer prensaje y también aún cuenta con su este Gatefall original de la época y pues con todo respeto ahorita con el nuevo lanzamiento de The US Albums en vinilo pues no me interesa comprarlo ya que pues solamente me falta la Herdiz Night Capital todos los demás pues tenemos la dicha de tenerlos en la colección en primer prensaje y en un estado bastante bueno como decía la catalogografía también para 1965 en junio sale también este disco que ya trae obviamente menos canciones de Beatles For Sale pero que hay canciones aún existentes que es Beatles 6 igual con su inserto original de la época tanto las esquinas el título está en muy buena conservación a pesar de ya casi 60 años y acá incluyen las canciones Kansas City Words of Love I Don't Want to Spool the Party Every Little Thing y What You Are Doing Grandes canciones también de este disco Beatles For Sale que pues tiene 60 años de haberse publicado haremos un tal vez un podcast o un pequeño video hablando en mi opinión sobre este disco mucha gente le utiliza como uno de los más bajos no quiero apresurarme a dar mi opinión sin embargo es un disco bastante interesante de ellos en la Japan Box también se incluye lo que es este que es Beatles número 5 con su obvio tira de información una gran gran caja de de este de Odeon Records que hasta donde tengo entendido el track list es distinto y se votó igual a contratapa esta es exclusivamente para el mercado japonés sin embargo y ya finalmente también salieron en las ediciones Capital Records volumen 1 y volumen 2 del año 2004 y 2006 respectivamente en el cual en el número 1 incluye Beatles 65 ya no tiene caso que lo saque que acá está las tomas originales análogas de los álbumes de Capital están acá no en la caja del 2014 dato bastante importante y relevante y en el capítulo volumen 2 se incluye Beatles 6 que es el tercero pues esta es la colección en rasgos generales sobre Beatles en venta de el cuarteto de Liverpool espero les haya gustado esta pequeña colección y pues si tienen la dicha y el gusto de escuchar mi opinión personal sobre ese disco estará disponible igual en este canal yo presiento que el fin de semana gracias y nos vemos hasta la próxima chao